Bueno, acá estamos nuevamente al aire, 19.30, y ya tenemos comunicación telefónica con Laura Talano. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Laura. Bien, bien, un placer comunicarnos con vos. Igualmente. Bueno, Laura, le contábamos recién a la gente que, bueno, vos sos psicóloga deportiva. Queríamos saber un poco de qué se trata, cómo se encara esto en el deporte. Bueno, la psicología deportiva en realidad estudia ahí las conductas del deportista, no solamente del deportista, porque trabajamos con entrenadores, con árbitros, con dirigentes, y lo que tratamos de ayudar en esta cuestión a que mejoren el rendimiento deportivo, pero siempre preservando la calidad de vida. También me parece que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y lograr que el actor del deporte, sea desde el rol que sea, pueda disfrutar de la competencia deportiva, del entrenamiento deportivo, trabajando variables como la motivación, la concentración, la ansiedad, la presión, diferentes variables que se van presentando dentro del ambiente deportivo. Ajá. Y, Laura, yo te pregunto, con respecto al abordaje, si es a nivel individual o si es a nivel grupal, ¿cuáles son las diferencias, digamos, por ejemplo, trabajar con un tenista a trabajar con un equipo de fútbol o de volei, por ejemplo? Bien. Las diferencias de abordaje no son tantas a nivel individual, porque, a ver, en un deporte individual, donde trabajamos a lo mejor, como vos decías, con un tenista, sí abordamos las problemáticas individuales de ese deportista. A diferencia de los deportes de equipo, que, aparte de trabajar las cuestiones individuales del deportista, porque a lo mejor un deportista tiene problemas de concentración y otro no, estamos en un equipo de fútbol o de volei, como vos decías, y a lo mejor uno de los deportistas tiene problemas de concentración y el otro no, y entonces trabajamos a nivel individual, pero también trabajamos a nivel del equipo, para trabajar la cohesión, para trabajar la comunicación entre los miembros del equipo, para trabajar la comunicación deportista-entrenador-equipo-entrenador o cuerpo técnico. Esto también se hace igual en el deporte individual. Entonces, las diferencias, si bien existen, porque también no es lo mismo trabajar a lo mejor con un deporte de oposición, en un fútbol que estamos en el cuerpo a cuerpo, el básquet, que estamos cuerpo a cuerpo, que trabajar, por ejemplo, en el volei, donde no están cuerpo a cuerpo. No es lo mismo. O en el tenis, donde no hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que a lo mejor, no sé, la competencia de judo, por ejemplo. Sí. ¿No? Que varían en esas cuestiones. Claro, perfecto. Y esto, vos trabajás con clubes también, clubes de barrio, o sea, que trabajás con gente desde temprana edad. Mira, esto es algo que, digamos, empieza desde muy pequeños, este entrenamiento. Vos hablabas de la comunicación y de, bueno, un poco la tolerancia. ¿Cómo lo trabajan desde que son niños? Mira, ojalá pudiéramos trabajar bien, bien, desde que recién inician su carrera deportiva. Es decir, la primera vez que se acercan al deporte. Ojalá pudiéramos trabajar. La realidad es que muchas veces nos llaman ya para categorías un poco más grandes. Pero ojalá pudiéramos trabajar en edades más chiquititas. Yo particularmente trabajo en instituciones donde trabajo desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. Entonces tengo esta posibilidad de trabajar con los más chiquititos. Pero es importantísimo porque lo que hacemos en ese momento es ya mismo ir generando en el deportista la cuestión del autoconocimiento. De que el mismo chico se vaya conociendo y saber qué cosas lo enojan, qué cosas no lo enojan, qué cosas hacen que se distraiga y cómo podemos entrenar la concentración. Explicándole también a los entrenadores algunas situaciones con respecto a cómo comunicar el error para que haya corrección y no pararse tanto en el error sino pararse más en la corrección. Y entonces allí ya desde chiquititos vamos pudiendo introducir algo de lo psicológico, de lo mental en el trabajo. Porque los chicos todos tenemos estados de ánimo y desde los chiquititos a los más grandes también. Pero cada uno en la particularidad de su edad. Y entonces a partir de eso vamos abordando las diferentes situaciones. Y poder trabajar con los entrenadores de nivel de iniciación es fundamental. Para que puedan entender a veces los tiempos de aprendizaje, los tiempos lógicos de aprendizaje, de aprendizaje, de aprendizaje, una destreza deportiva y cómo acompañar al niño que se está iniciando en el deporte para que si bien hay frustración y la frustración no es mala, pero cómo podemos hacer que no sea mala. Claro, eso es lo que yo pensaba. ¿Cómo manejar el tema de la frustración? La frustración en realidad no es mala. Porque uno cuando no puede alcanzar algo, cuando no le salen las cosas, se frustra, se enoja. El asunto es qué es lo que hace con esa frustración y con ese enojo. Porque si eso, nosotros podemos marcar que puede ser un reto para la próxima, un reto en el nivel de desafío para la próxima, va a estar optimizando esa situación de frustración, que va a estar buenísimo porque nos va a servir como incentivo para la próxima vez querer hacerlo mejor y poder corregirlo. Y entonces a veces que el deportista se vaya frustrado, por más chiquitito que sea, no está tan mal. Y de hecho los más chiquitos son los que lavan más rápido la frustración, digamos así, porque pueden salir rápidamente de esa situación un poco frustrante y al entrenamiento siguiente o al ratito siguiente están intentándolo de nuevo, probando, haciendo determinadas destrezas. De hecho, nos pasa por ahí cuando vamos a los padres, bueno, ahora estamos, hace rato que no vamos, pero como es cuando hay partidos de niños que perdieron a lo mejor un partido y los papás están más acongojados y el entrenador está más acongojado y el niño a los cinco minutos está corriendo de nuevo atrás de una pelota. Claro. En ese punto. Entonces, bueno, superó esa frustración. Se acordará, sí, seguro que se va a acordar. Y entonces el entrenador deberá trabajarlo en el próximo entrenamiento a partir de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que tiene que seguir aprendiendo, deberá trabajarlo. Pero la frustración no es mala, el asunto es cómo la abordamos. Claro, perfecto. Vos nombrabas o mencionaste el tema de los padres. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol de la familia? Porque me imagino que trabajarán o necesitarán trabajar también estos temas con la familia. Me imagino que el trabajo de ustedes después tiene que estar de alguna manera complementado. ¿Cómo lo abordan con el discurso a lo mejor que el chico tiene cuando llega a su casa? O también durante un partido, ¿viste? Que por ahí tenemos padres que son, digamos, de estar más atrás o de decirle o de motivarlo. Otros que no, otros que por ahí proyectan lo que le pasó. No sé, hay un montón de formas, ¿no? Sí, de situaciones que se viven atrás. ¿Cómo es el trabajo de ustedes con las familias? Bien, en edades de iniciación la familia siempre presente. Para mí es un trabajo riquísimo con la familia. Primero, explicándole cuál va a ser el trabajo. No solo del psicólogo, sino que el entrenador también explique cuál va a ser el trabajo del entrenador. Pensemos que los papás nos dejan lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces, claro, el papá quiere saber. Y la mamá quiere saber. Y quiere saber, pero qué van a entrenar y dónde y cómo van a competir y a dónde van. Y no, porque nos están entregando lo más preciado. Entonces, el mantener una comunicación fluida es importante. Dándole la información que el papá requiera, pero con límites. ¿A qué me refiero? No le podemos dar toda la información a esos papás, porque si no, muchas veces esos papás se van a convertir en entrenadores, en pseudos entrenadores, no dándoles indicaciones. Como ustedes decían, por ahí tenemos papás que alientan, pero también tenemos papás que quieren ser entrenadores. Y empiezan a dar indicaciones de atrás del anambrado, de la tribuna, del costado de la cancha. Y la realidad es que el niño va a escuchar mucho, porque es su papá el que le está diciendo. Entonces, es lógico que lo escuche y que le intente hacer caso. Ahora, imaginemos la cabeza de ese niño que está escuchando. De un lado, las indicaciones del papá, y del otro lado, las indicaciones del entrenador. Y aparte de eso, tiene que poder correr atrás de la pelota, o poder, no sé, tratar de meter un gol. O sea, imposible. Entonces, esto es algo que trabajamos muchísimo con los papás. Cuando el niño llega enojado de un entrenamiento, de una competencia, porque no le salieron bien las cosas. Bueno, ¿cómo abordar desde el lado del papá a ese nene que llegó enojado? Pero principalmente explicándoles a los papás esto. Bueno, ¿cuál es el rol del papá dentro del deporte? Y por otro lado, trabajar en una red de contención. Padres entrenadores. Para que ese chico, si se frustra, si no le salen bien las cosas. Si le fueron bien las cosas. Pero también hay que contener si le fueron bien. Porque a veces piensan que ganaron el campeonato intergaláctico y todavía les falta muchísimo por aprender. Entonces, trabajar en conjunto. Pero cada uno en su rol. Y eso es importantísimo. Entonces, limitar al entrenador para que no se convierta en padre. Y al padre para que no se convierta en entrenador. Cada uno en su rol. Excelente. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es cierto. Te hago otra consulta. Bueno, me escriben también algunos oyentes que preguntan. ¿Qué aspectos desde el punto de vista psicológico deberían trabajarse en equipos amateurs? Teniendo en cuenta que además del objetivo de ganar, no debe olvidarse el objetivo de retener a los chicos en el club. Es decir, ganar y permanecer en el club. Digamos, ¿cómo se manejan esas dos cosas? Bien. Allí hay una palabra que no me gustó tanto, que es la de retener. Porque el retener me sonó así como contra su voluntad. Claro, como que lo ato. Lo tengo atado. Claro. Y la realidad es que justamente lo que tenemos que trabajar es, a ver, que el deportista, ahí no habla de edades, ¿no? Porque esto es diferente a las diferentes edades. Esta cuestión de los equipos amateurs es como el alto rendimiento. El alto rendimiento por ahí tiene el objetivo en otras cuestiones o el profesionalismo. Como cobran sueldos, cobran becas y es otra cuestión. Pero en el deporte amateur, justamente lo que no tenemos que hacer es retener. Sino lo que tenemos que hacer es convencer, es seducir. ¿Por qué? Porque venir acá, ser claro, motivar, pero motivar desde este lugar, ¿no? Del líder, del liderazgo, de seducir, de convencer, que está bueno estar acá. Sí. Que venir a jugar porque la vas a pasar bien. Y si la pasas mal, también tenemos herramientas para que esa frustración, como decíamos, se convierta en incentivo para la que viene. Venir acá porque la vas a pasar bien y en función de eso es importantísimo que nosotros queremos lograr el mejor rendimiento posible, pero no tenemos que olvidar la parte social de la situación. Que el deportista amateur va al club a querer rendir mejor, seguro. A querer ganar, seguro. Porque ¿quién no quiere ganar una competencia? Pues si yo no estaría, yo juego la competencia, ¿no? Pero, y ganar, no me refiero a lo mejor, únicamente al partido, porque a veces es ganarse a uno mismo, mejorando una marca, haciendo, no sé, si yo voy a jugar contra Federer y no creo que quiera salir a ganar, bueno, sí voy a querer salir a ganar, pero la realidad es que ya voy frustrada de entrada, si es el único objetivo. Claro. Pero puedo salir a querer, no sé, hacerlo correr un poco, que levante un poco las pulsaciones. Estoy muy mala jugando al técnico, aparte. Entonces, me puedo poner ese objetivo. Y ese objetivo que va a ser un desafío. A lo mejor de meterle dos puntos a Federer, y si le meto dos puntos estoy contentísima, ¿no? Y entonces eso va a ser ganar mi partido. Entonces, qué importante que es que en el deporte amateur estas cuestiones se entiendan. Porque yo, a pesar, aparte de entrenarme para tratar de ganarle a Federer, o jugar un partido, o hacer mi mejor marca, también voy a divertirme, a recrearme, a pasarla bien. Y entonces, qué importante que es que eso también lo entiendan los entrenadores, los padres que acompañan, los dirigentes, que no únicamente se va a ganar, sino que también estas otras cuestiones recreativas tienen que estar por la sociabilización del sujeto. Y eso es importantísimo. Y entonces ahí no vamos a hablar de retener. Vamos a hablar de que vamos a estar convenciendo, seduciendo, mostrándole algo lindo del deporte a ese deportista. Y el deportista va a poder elegir libremente que se quiere quedar aquí. Porque acá la pasa bien. Claro, tal como decís. Y te hago una, o sea, la pregunta es también si en el caso de los adolescentes, por ejemplo, ¿es un desafío aparte o cuáles son las herramientas que uno puede tener como para motivar a ese segmento de la población? Porque, viste que por ahí son más cambiantes, por ahí se mueven más en grupos. ¿Cómo hacer para que sigan con el deporte o que lo empiecen o que no abandonen? O que se acerquen al club a demostrar algún interés. Claro, el adolescente, como ustedes decían ahí, me pareció buenísimo. Tiene esta particularidad de cambiante. Recordemos, recordemos como hemos sido como adolescentes. Y no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene esta particularidad de cambiante. Y entonces, en ese punto, ahí la cuestión pasa también, primero, por tratar de escuchar muchísimo al adolescente. Muchísimo. Porque a partir de escucharlo, de ver, de ver sus conductas, el entrenador, obviamente, es el psicólogo muchísimo mejor, de poder encontrar en estos momentos qué es lo que le gusta, qué es lo que lo seduce, por qué viene al deporte. Porque eso es algo que es importantísimo. Digo, mirá, a mí me ha tocado trabajar con equipos deportivos, amateurs, como ustedes dicen, de clubes, del club del barrio, donde el entrenador quiere entrenar un equipo de alto rendimiento. Y las jugadoras querían ir a divertirse, a pasarla bien, y hacer un poco de actividad física por salud, otras para poder ponerse la malla en el verano. Y la realidad es que no tenían ganas de entrenar doble turno, no tenían ganas de entrenar todos los días, como pretendía el entrenador. Y ahí hay una diferencia de objetivos, que o se va la jugadora o se va el entrenador. Por lo general es que se termina yendo desde el entrenador, pero después que las jugadoras se fueron. Se le fueron yendo, se le fueron yendo, se le fueron yendo. ¿Pero por qué? Porque ahí no hubo un consenso de objetivos. Y entonces yo siempre, cuando puedo trabajar ahí, trabajo, a ver, ¿para qué vienen al deporte? Porque a partir de saber el para qué vienen y el por qué vienen al deporte, es que uno va a poder unificar objetivos con ese entrenador, y entonces ahí nuevamente volvemos. Está bueno ir al club, está bueno porque nos divertimos, está bueno porque intentamos alcanzar el objetivo que queremos. Como sea de rendimiento, sea recreacional. Y entonces en ese punto el juego con el adolescente es permanente, porque lo que le gustó hoy, mañana no le gustó, y entonces es permanente. Por eso los entrenamientos tienen que ser altamente divertidos, y ser cambiantes, y proponer desafíos, y proponer competencias, porque no nos olvidemos que estamos eligiendo deporte y no actividad física, que es diferente en ese punto. El deporte tiene esto competitivo. Y si yo elijo hacer un deporte es porque la parte competitiva me gusta. Si no hago una actividad física, que es a lo mejor me voy a jugar un partidito el fin de semana, o durante la semana, al tenis, y está, si gané, perdí, no me importó, porque yo, a mí lo que me interesa es pelotear. Eso es actividad física. Pero si elegí hacer un deporte está lo competitivo, y entonces en el entrenamiento también tiene que estar lo competitivo, como motivación. Seguro. Y muchas veces con los adolescentes lo que se trabaja es esto, y los entrenadores de adolescentes tienen que tener muy en clara esta cuestión de lo cambiante, para poder escuchar, para poder contener, para poder ir modificando los ejercicios, ir modificando las estrategias de abordaje, justamente para poder sostener al deportista en la actividad. Ay, buenísimo. Bien clarito. Laura, te quiero preguntar sobre los más chicos, que es un poco también lo que nos motivó un poco a hacer esta entrevista, porque salió hace poco, bueno, una convocatoria a través de las redes sociales, los padres autoconvocados pidiendo, por favor, que se habiliten las actividades para los más chicos. Ahora, menores de 12 años no tienen permitido hacer actividad física todavía en los clubes y demás. La primera pregunta que te hago es cuál es la importancia en la primera infancia de la actividad física, porque es importante la continuidad, y bueno, obviamente, cuáles pueden llegar a ser los efectos de esta cuarentena en los más niños, claro, sobre su desarrollo, ¿no? La importancia de la actividad física, toda, toda, toda la importancia. Que esto es un error, creo, de la dirigencia, poner a la actividad física del lado de la recreación, en vez de ponerla del lado de la salud. Y esto es un error, porque la actividad física es salud, y más en momentos donde estamos tanto tiempo sentados frente a una pantalla. Permitir la actividad física del niño está del lado de la salud, no está del lado únicamente de lo recreacional, aunque lo recreacional también es salud, ¿no? En ese punto. El niño tiene que jugar, pero tiene que jugar, no solamente jugar, qué sé yo, no sé, a las muñecas, o jugar en la computadora, o con el celu sentado. Que está bueno que lo haga en su justa medida, ¿no? En su justa medida, las pantallas son buenas en su justa medida. Claro. Pero también tiene que poder moverse, y esa necesidad de movimiento es imperiosa para el niño, tiene que gastar energías para poder recuperarlas, tiene que poder sociabilizar con un niño, compararse con un niño, porque se está constituyendo como ser humano, y si no tiene, somos seres sociales, ¿no? No vivimos en soledad, vivimos en sociedades, nos aglutinamos siempre, nos estamos convocando permanentemente. Y si nosotros no permitimos ese intercambio con el otro, esa comparación con el otro, ese colaborar que tenemos los sujetos con el otro, no lo permitimos, en un sujeto que está en constitución, puede traer consecuencias graves. Entonces, graves me refiero a veces a sintomatologías que empiezan a aparecer, que no estaban, como por ejemplo los niños que no quieren levantarse de la cama, con ciertos estados depresivos, como por ejemplo, bueno, las cuestiones de obesidad, porque comen, porque no tienen otra cosa a veces que hacer en la casa, porque los papás trabajan, porque los papás están conectados en una computadora trabajando, y entonces, bueno, van, robaron una galletita, robaron otra, robaron un pedazo de pan, robaron, no, robaron entre comillas, digo, porque comen en demasía, porque están aburridos, bueno, niños que han tenido regresiones, como que aparezcan en uresis, ¿no? Esto de hacerse pichí en la cama, o chicos con pesadillas, pero porque tienen que ver con esta otra parte que les falta, y que les falta muchísimo, que es la parte de sociabilización, y la parte de actividad física, insisto, del encontrarse con el otro. ¿Qué es la parte más compleja, entiendo yo, para el tema de los protocolos? Los niños quieren jugar, y no miren consecuencias, la inquieta es la parte, no, corremos todo atrás de una pelota, qué no importa si tiene barbijo, si no tiene barbijo, si me va a contagiar, no me va a contagiar, no tienen tanta conciencia del peligro que puede haber, entonces es lo complejo de los protocolos de esto, y que por otro lado, por ahí un niño, el niño no va solo al club, entonces bueno, ya tiene que ir el padre, buscarlo, traerlo, y esto hace que haya una circulación mayor, entonces entiendo cuál es la preocupación de los dirigentes, pero también entiendo que estamos haciendo un daño muy grande en esta cuestión de no permitirles la sociabilización a los niños, y más en los clubes, porque uno habla de las clases, y esto se habla muchísimo de que los clubes no van a abrir para los menores de 12 hasta que no empiecen las clases, las clases son 30 niños adentro de un aula, en un lugar cerrado, en cambio, en el club, hay lugares que pueden ser abiertos, un gimnasio es más grande que un salón, que un aula, entonces, el hecho de que el niño pueda ir con ciertos y determinados protocolos, por lo menos una vez por semana, en grupos bien reducidos, para que los profesores puedan tener el manejo de que no haya un contacto directo en el uno a uno con un niño, de que no se tiren uno encima del otro, que es divertidísimo, el perseguirse, el tirarse encima, y esto es algo, un juego permanente que hacen los chicos, y que está bien que así sea, bueno, pero que esto no lo permitan, y que puedan entender los límites en grupos bien reducidos, por lo menos una vez por semana, que el niño pueda asistir al club, pueda encontrarse con otro, pueda conocer a otro, es fundamental, es fundamental. Porque aparte, yo estaba pensando que esto no lo podemos pensar como que se reemplaza con la hora de plaza, lo mejor que tiene el chico, ¿no? O sea, son cosas distintas, lo que uno va a hacer al club, o lo que uno hace en la escuela, a lo que uno, lo que el niño puede hacer en la plaza, o en el patio de su casa, es completamente diferente. Totalmente diferente, porque el niño va a la plaza, y se puede encontrar con alguien, eventualmente, o voy con mamá, o voy con papá, o voy, no sé, con la niñera, con quien me pueda llevar, con la tía, con quien me pueda llevar, pero voy primero con un conocido, con la autoridad que ya conozco, entonces, y no trabajo, la cuestión de otra autoridad, como puede ser el entrenador, este, ¿no? El profe, todo lo demás. Me encuentro con desconocidos en la plaza, me encuentro, o a lo mejor no me encuentro con nadie, y no interactúo, porque no hay cuestiones de reglas, ¿no? Y en cambio, en el club, uno, enseñándole un deporte, también le enseña reglas, le enseña respeto, ¿no? Y que son parte constitutiva del niño, claro. Esto lo podés hacer, esto no lo podés hacer, ¿no? Es totalmente diferente, que bienvenido sea que puedan ir a la plaza, ¿no? En un principio de todo esto, no se podían ir a la plaza, digo, bienvenido sea que puedan ir a la plaza, pero no es lo mismo. El juego reglado del deporte enseña los límites, enseña lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y no se debe, enseña las transgresiones, no se debe, pero lo termino haciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando transgredo? Todas estas cuestiones que son constitutivas del ser humano, que son necesarias para que el niño se desarrolle en estos momentos, que lo da el deporte normalmente, en estos momentos no lo tenemos, y que también lo da la escuela, que en estos momentos tampoco la están teniendo. Porque la tenemos a través de una pantalla, en el mejor de los casos, quienes puedan dar clases presenciales virtuales, digamos, así que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y entonces por ahí mandan trabajo y los padres se convierten en docentes, y bueno, y toda esta problemática que ya sabemos. Pero qué importante que es que el chico pueda moverse dentro de ciertas y determinadas reglas, que en la plaza no están aparte. Porque las reglas ahí las pone el adulto que lo acompaña, ¿no? Totalmente. Y insisto con esta cuestión de la sociabilización y el encuentro con el otro, que a veces en la plaza se puede dar, pero en el club se va a dar sí o sí, en el deporte se va a dar sí o sí, no voy a estar yo solo con el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo. Sí, es tal cual. Y aparte las actividades que puede hacer el niño en su casa, no tienen esto que vos decías, la regla del juego, el otro, el equipo, la espontaneidad que te da estar ahí en el momento, ¿no? La inmediatez, digo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y vos... Y la resolución de conflictos. Claro. Y también el niño tiene que aprender, ¿no? Porque en el deporte se le ponen conflictos. Che, ¿cómo haces para trasladar una pelota acá para allá? Claro. Es un conflicto. Y el chico tiene que ir resolviendo. Y ahí resuelve y aprende, y aprende un montón de experiencias motrices que le van a servir para la vida, ¿no? El deporte es la vida en chiquitito, digamos así. Tenés conflictos, tenés alegrías, tenés frustraciones, tenés encuentro con el otro, tenés discusiones con el otro, tenés alegrías con el otro. Esto nos pasa a todos en la vida. Y entonces si esto no está en un momento que es constitutivo del ser humano, que es necesario, que es necesario que haya un montón de experiencias para después, cuando somos grandes, sepamos enfrentar ciertas y determinadas situaciones, es como que queda ahí un hueco que va a ser difícil de cenar, ¿no? Yo te quiero preguntar esto también, y con esto voy cerrando porque si no me quedaría hasta las 10 de la noche. ¿Cuándo vos pensás que este bache, digamos, porque hay países que han atravesado la pandemia y los chicos nunca dejaron de ir a la escuela? Han cambiado la forma, han adaptado protocolos y demás, pero nunca dejaron de ir a la escuela. Hay otros que suspendieron por algún tiempo las clases. En Argentina es como que parece que no volvemos más. Y vos, ni hablar de la apertura de los clubes. ¿Vos cómo ves a largo plazo el efecto si este bache se va a notar, si a vos te parece que esto se puede recuperar, entre comillas, cuando se regrese o no? ¿O es algo que no se recupera? No sé si me explico la pregunta. Sí, yo no sé si es recuperar. Yo diría revertir. Revertir. Más que recuperar, ¿no? Porque el tiempo perdido ya está, se perdió. Sí se puede revertir a lo mejor algunas cuestiones. Obviamente que cuando se vuelve a la clase, se vuelve al club, ahí vamos a volver a una sistematización de dictado de conocimientos, de educación, ¿no? Y vamos a volver. Entonces revertiremos algunos de los efectos que van a poder haber quedado como en los niños, en los niños y en los adultos, ¿no? También porque, bueno, la maestra que tuvo que dar clase por internet también es un tema y volver a encontrarse con el alumno en el aula, el profe y el entrenador que está haciendo maravillas en estos momentos para tratar de que los niños menores de 12 años tengan actividades por una pantalla, también cuando vuelvan al club a trabajar van a tener que reencontrarse con ese nuevo rol que va a ser diferente porque todos atravesamos esto y que con lo que sea seguro nos va a dejar enseñanza, seguro nos va a hacer cambiar en algo, ¿no? Entonces yo por eso digo el tiempo perdido no se recupera, digo, no sé, por poner una fecha, el 30 de julio del 2020 ya está, ya pasó, ¿no? Y entonces recuperar, no sé, pero sí revertir algunas de las cuestiones que pueden haber quedado como no tan buenas en el niño, en el sujeto, cuando se vuelva a clase, cuando se vuelva al club. Y es cierto que diferentes sociedades, escuchaba el otro día, yo decía cómo trabajó esto y que no pararon nunca las clases y que no pararon nunca los clubes, sí con protocolos, sí con merma de ciertas y determinadas cosas, como es cierto que, bueno, los dirigentes y las sociedades han tomado decisiones. Revertir se va a poder revertir, no es que no, pero recuperar es difícil. De hecho, en algunas cuestiones deportivas se está pensando, por ejemplo, extender ciertas y determinadas categorías un año más, para que, por ejemplo, el niño que, no sé, el chico que este era su último año de categoría, su categoría cadete, su categoría juvenil, no la tiene, y tiene que enfrentarse a lo mejor el año que viene sin haber tenido todo este año competitivo a competir con chicos más grandes porque pasó de categoría. Y entonces, y esto sí va a ser con consecuencias. Entonces, algunas federaciones están pensando en que el año que viene se extienda, digamos así, la categoría como si el 2021 fuera el 2020, ¿no? Claro. Como para darle por un año la extensión de esa categoría para darle la posibilidad a los chicos que hagan el ciclo tal cual está pensado y que no lo salteen porque ahí sí podemos llegar a tener consecuencias. Claro. ¿No? De deserción, porque el deportista no se encuentre, ¿no? Pienso en el, qué sé yo, en el vóleybol, por ejemplo, que hay categorías de dos años o de tres años, que no es lo mismo ser primer año de categoría que ser el último año de categoría. Claro. ¿No? Entonces, y de repente pasás de ser el último a ser el segundo de las categorías siguientes porque te salteaste un año. Sí, sí, claro. Entonces, es complejo. Sí, sí, sí. Bueno, cada deporte irá, ojalá que se tomen medidas, ¿no? Para que esto de alguna manera... Para que esto no pase. O permitirles a lo mejor, no sé si todo el año, pero sí permitirles que la primera mitad del año la puedan competir con su categoría del 2020 y no con la categoría del 2021, como para tratar de, por eso yo digo, revertir subsanar en algo el hueco este que puede haber quedado de proceso en el deporte, ¿no? Sí, así es. Ojalá que los dirigentes estén a la altura de la circunstancia, ¿no? Que adapten todo esto para que no sea tan grave. Ojalá. Sí, esperemos que puedan escuchar a los profesionales intervinientes en el deporte, ¿no? Y que no tomen decisiones desde atrás de un escritorio. Los dirigentes, ¿quiénes son? A veces ex deportistas, venidos dirigentes, a veces padres allegados de venidos dirigentes, que está bueno que se capaciten en tanto tal como dirigentes y está bueno que tengan la posibilidad de escucha de los profesionales que intervienen en el deporte, que algo sabemos de esto. Y no hablo únicamente del profesional médico, del psicólogo, no, hablo también del entrenador, del preparador físico y hasta del portero porque muchas veces el portero tiene muchísimos conocimientos de cómo se comporta el ser humano y qué importante es poder escuchar a todos los actores intervinientes en el deporte para poder tomar buenas decisiones. Totalmente. Bueno, Laura, qué hermosa entrevista, la verdad que estamos muy contentas con Luciana de haberte escuchado. Es súper interesante, me parece que hay mucha gente escuchando y tomando un poco de nota y de conciencia también de esto que está pasando. A mí en lo personal me interesaba el tema porque, bueno, también tengo niños pequeños y, bueno, quería saber tu punto de vista también con respecto a esto y, bueno, dejar un poco en claro cuál es la importancia y, bueno, cuáles eran los efectos del confinamiento, ¿no?, sobre los más niños. Sí, sí. La verdad es que han sido preguntas altamente interesantes. Por eso, a lo mejor, bueno, uno se ha podido explayar. Bueno. Y eso está lindo y espero que sirva, que sirva para la reflexión y para tomas de decisiones acertadas. Gracias. Bueno, Laura, ojalá que sí y, bueno, estamos en contacto y hasta la próxima y, por supuesto, en otra oportunidad seguro te vamos a volver a llamar. A disposición y que tengan muy buena semana. Gracias. Esta semana que se inicia que sea muy linda. Gracias. Así que, bueno, a disposición para cuando ustedes quieran. Posición para cuando ustedes quieran. Posición para cuando...